Aprovechando de este miembro que me traje a mi casa y ya me están por echar con el olor que hay, les voy a mostrar algunas características anatómicas interesantes que siempre sacando la piel uno puede conocer y ver más. Lo más importante en esta estructura es para que vean cómo el extensor digital común y el extensor digital lateral van siempre del lado lateral y cómo el metacarpo queda totalmente desnudo del lado medial en relación con el metacarpoeno rudimentario 2, el ligamento suspensorio, que en este caso ya es rama, y el extensor digital superficial y profundo, y miren el paquete vascular acá. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Principalmente, miren el metacarpoeno rudimentario, cómo tiene una relación directa con la rama suspensorio, por eso las patologías del rudimentario afectan directamente a la rama del ligamento suspensorio y viceversa. Cuando tenemos un enrosamiento de la rama suspensor, tenemos una presión, un síndrome comportamental sobre ese nervio, que se alcanza a ver ahí, que es el nervio metacarpeano. Hablando del paquete vascular, el paquete vascular a nivel de metacarpo y a nivel de dedo, de dígito, tenemos el más importante, es el nervio palmar acá, el nervio se transforma en el nervio digital acá, y como ven acá, hay un tip muy interesante, que es el famoso BAM, B corta A N, que es vena, arteria y nervio, cómo van, cómo se corresponden el paquete neurovascular. Seguimos con algunos datos interesantes que tiene esta pieza. Fíjense, cuando yo voy a hacer el nervio, para utilizar los bloqueos, en la zona digital, los bloqueos digitales, el nervio más importante, indudablemente, es el nervio digital, que yo lo puedo abordar. Ahora, una digital distal, una digital media, una aba axial de cesamoide, y esto sería toda la parte del dígito, luego, en la parte, en esta región, se llama el nervio palmar, exactamente en esta región, el nervio metacarpeano. Esta sería la palmar baja de cuatro puntos, que lo hago en este nivel, y en este nivel. Lo interesante acá, que estos nervios están debajo de la piel, o sea que son nervios subcutáneos, a diferencia de lo que es palmar alta, que están debajo de este retináculo, del retináculo palmar acá, entonces, las inyecciones son subfasias, y prácticamente quedan debajo del retináculo. Otro detalle muy importante, que se acerca cómo está el retináculo palmar, y la infiltración, y el nervio va por debajo de este retináculo, observen muy claramente cómo está el flexor digital superficial acá, y del lado medial, observen el lado medial, como dijimos, estaba el metacarpo desnudo acá, pasa el paquete arteria-veni-nervio, acá vemos el nervio, bien pegado, levemente parasagital, desde el tendón flexor digital superficial, pero a diferencia del lado medial, del lado lateral, el lado lateral, vamos a ver que está, el nervio pasa mucho más, si esta es la línea sagital, mucho más parasagital hacia dorsal, prácticamente pegado al ligamento check o al ligamento accesorio, entonces el bloqueo tiene que ser más parasagital y subfasia también acá, eso es un detalle interesante, siempre tratando de hacerlo un poco más abajo, porque aquí hay unos recesos de la carpometacarpeana, de la articulación, entonces, muchas veces uno se introduce ahí y el bloqueo no termina siendo específico, vamos a ver la parte 3. Algunos detalles interesantes, miren cómo se observa el flexor digital superficial, el flexor digital profundo y el ligamento accesorio o el ligamento check o el ligamento check inferior, en relación con la fascia, con este retináculo y otra cosa súper interesante, observen cómo el ligamento suspensorio que es este, uno puede hacer un examen clínico y puede palparlo, en esta región, o sea en el tercio distal estoy palpando las ramas y comprimiéndolas entre sí, en el tercio medio estoy palpando el cuerpo de un lado y del otro, pero en el tercio proximal no puedo hacer porque el metacarpeano rudimentario se embute el origen del tercio proximal, entonces yo no puedo hacer compresión de lado a lado, ahí tengo que hacer palpación y hacer palpación-presión sobre el metacarpeano profundo, hablando del examen clínico. En resumen, el número uno, en el tercio proximal hago palpación-presión, en el tercio medio puedo palpar de ambos lados y palpo el cuerpo, el ligamento suspensor, y del tercio distal, la rama, yo la puedo sujetar de un lado y hacer palpación o hacer flexión y provocar una compresión de lado a lado para ver si tiene sensibilidad. Aclaramos que el ligamento suspensor tiene una sensibilidad natural que el clínico debe saber diferenciarla cuando está anormal. Y si tiene alguna duda, necesariamente hay que hacer una ecografía para ver si hay alguna fibra rota en esa región. Vamos a la parte 4. Finalmente, algunos detalles interesantes. Observen cómo es la zona de la articulación metacarpo-falangiana o metacarpo o menudillo. Yo ya distendí mientras hacía mis prácticas de bloqueo y está levemente más engrosada y tenemos una cápsula que es muy, muy, muy elástica en esa zona, muy elástica. Observen acá, muy elástica esta zona. Observen cómo la rama de suspensorio va a dar la rama extensora. Esta rama extensora se va a fusionar con el extensor digital común. Este extensor digital común que es bastante ancho acá y va a insertar en la ópsis extensora. Y como ven, cuando yo hago un bloqueo de la articulación interfalangica de la estal, sí o sí estoy atravesando fibra del extensor digital común que está relacionado directamente con la rama de suspensorio, con ambas ramas. Observen el extensor digital lateral acá como tiene, como hace un recorrido oblicuo para insertar por lateral y proximal de la primera falange. Y acá ya el extensor digital común sí viene desde lateral hacia sagital para ir plenamente por dorsal e insertarse bien por dorsal tanto en la primera como en la segunda y en la tercera falange principalmente en el proceso extensor de la tercera falange. Bueno, muchas gracias. Finalmente vamos a observar los ligamentos anulares, en este caso el ligamento anular palmar, este es el ligamento anular palmar que es bastante transparente, es una fibra gruesa. Cuando yo tengo una tendinitis del frisor digital superficial en esta zona no distiende, por eso tenemos esta pequeña muesca que aparece en la anatomía porque el tendón se distiende hasta este sector y acá este cinturón, este ligamento anular digital palmar no deja que se distienda. Por eso es importante cuando hay una tendinitis en este sector hacer una sección de este ligamento para que se libere la presión principalmente de estos nervios, de todo el paquete nervioso que está con un síndrome comportamental ahí. Vamos a continuar con el ligamento anular digital proximal que tiene forma de X, acá vemos la inserción en el proximal, no tengo una buena disección acá pero acá hay una pequeña pancita, esta es, esta X tiene una rama proximal y una rama distal y acá en esa zona que yo distendí también, como ven acá se ve esta muesca acá y esa es la zona de la deformación impar de las famosas 7 deformaciones de la vaina metacarpeana que tiene un par aca 1 a 2, un par aca 3 y 4, un par bien parasagital en esta región y finalmente en esta región tiene el número 7 que es impar. Para terminar en esta región para abajo comienza el ligamento anular digital distal que son todos los refuerzos que tiene por palmar y por digital las estructuras tendíneas para mantener todo el recorrido por detrás y no se luxen o se giren hacia lateral o hacia medial. Muchas gracias. Bueno vamos a aprovechar que terminando la pieza anatómica vamos a diferenciar entonces el flexor digital superficial como ven acá y acá muy interesante como realmente tiene fibras que lo unen al flexor digital superficial, dijimos que esto era lateral, miren por lateral como el flexor digital superficial tiene una fajita que lo une al flexor digital profundo, el flexor digital superficial se caracteriza en esta región donde tiene una zona de fibrocartílago donde tiene mala calidad para recuperarse, recuerden que el fibrocartílago es mal irrigado. Acá tenemos el paquete vascular, dijimos por este lado, por el lado medial y por el lado lateral, dijimos por el lado lateral venía más profundo, por el lado lateral más superficial o más palmar, nuestra estructura, miren acá el ligamento checo, el ligamento accesorio como se une al flexor digital profundo, voy a hacer un corte, pero antes de hacer un corte voy a hacer un corte acá, pero antes, observen como el ligamento accesorio nace en el ligamento palmar del carpo y forma parte del túnel del carpo, este es el túnel del carpo, fíjense como el check ligament o el ligamento accesorio o distal forma parte del ligamento carpal y origina de él, este sería entonces el ligamento check, todavía me está faltando el origen en el ligamento suspensorio, que está acá abajo, como ven acá, voy a disecar rápidamente y van a ver que aquí aparece, aparece, voy a hacer una pequeña pausa, acá vemos a pleno el origen, cuerpo y rama en ligamento suspensor, como ven las ramas se abren más o menos a la mitad, que yo llamo sector 4, donde se abren, acá en esta región estamos llegando a la zona de las osamoides, el famoso scutum, el scutum proximal, donde inserta, donde hace una corredera el flexor digital superficial y profundo y exactamente en este lugar hay un ligamento que se llama ligamento palmar, o ligamento metacarpus esamoideo, que tiene, se prende como que de dos antenitas y se ve hipoecogénico al estudio ecohético, entonces acá lo que voy a intentar hacer, para que vean cuando hago flexión, como se relaja el ligamento suspensorio y ahora tengo que proceder a disecarlo, para que vean como se despega y diferenciar lo que es en tesis o en inserción y cuerpo, finalmente vamos a ver algunos detallitos, miren como el ligamento accesorio, el ligamento check, tiene algunas fibras que le dan origen al ligamento suspensorio también, como ven acá y fíjense como la entesis del origen del suspensorio es muy muy fuerte, muy fuerte y para cortarla, uno debería arrancarla, su principal origen es este, como ven acá, que estoy ya arrancando, esta es una entesis muy fuerte, el órgano probablemente que más sufre la suspensión o el único órgano, más importante, que se llama ligamento suspensorio, miren como se ve la entesis, estoy cortando ahí, como origina de esa zona, esa es su famosa entesis, donde está el mayor número de patologías y ahí vemos dos lóbulos que los alcanzamos a ver acá, una disección bien rústica por supuesto, hecha por un clínico, no por un patólogo, como soy yo y vemos los dos lóbulos acá, los dos lóbulos acá, entonces esto ya sería cuerpo y eso es la entesis y como ven, tiene relación con el check ligament, con el ligamento palmar del carpo, con el tercer metacarpeano, con el cuarto metacarpeano, son todos los orígenes que tiene el ligamento suspensorio. El origen del ligamento suspensor, como ven, tiene dos lóbulos, tiene una zona que tiene un poco de grasa y músculo acá y observen como el lóbulo lateral es más redondo y el lóbulo medial es más cuadrado y chato, esto estaba en esta posición para que vean que esto es medial, esta es la zona desnuda o desnuda, el metacarpo y esta es la zona de los extensores, entonces el lóbulo lateral siempre es más gordito, más inflado y redondo que el medial que es chato y plano y ahí ven la estructura, esta es zona de entesis porque tiene esta zona cortada, es zona del origen de entesis de esta región y lo corté y prácticamente la arranqué. Para terminar vean acá que también se observa muy bien los ligamentos metacarpeanos que son los que se bloquean con el famoso bloqueo palmar alto de cuatro puntos donde la aguja entra axial de los rudimentarios para llegar al nervio que sería, acá hay varias ramas, este una, este es una, este es otra, y acá también tenemos ramas, pero principalmente ese es el nervio, entonces uno entra axial, este es el nervio, este que está ahí, ese, estoy tocando ahí, entonces uno entra con la aguja ahí y desparrama el, ahí está, perfecto, ese que está debajo de la aguja, así que ese que está ahí blanco, ese me escapa, es el metacarpeano que forma parte de la palmar alta de cuatro puntos y es bilateral.